Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. En este caso voy a hablar, ui, golpeé el micrófono, de corte de cordón energético, fugas energéticas, fugas emocionales, donde ponemos nuestro tiempo, donde ponemos nuestra energía. Cuando uno hace un corte de cordón energético, eso se refiere a cortar la conexión energética, no solo con una expareja, que nos pudo haber herido, sino también con eventos del pasado, a los que estamos enlazados energéticamente. Con personas que quizá con las cuales no sostuvimos una relación de amor, de pareja, pero sí sostuvimos una relación con un parentesco familiar, o hemos sostenido una relación de compañerismo, de amistad. Y de pronto todo eso resultó en una herida emocional. Y esa herida emocional, que es algo que lo explico bastante yo, y es un motivo por el cual la gente se siente herida, y empiezan los procesos de sanación porque está cansada de estar bloqueada. Estas heridas con las que las personas convivimos son puertas por donde se fugan nuestras emociones, por donde se fugan nuestras energías. Entonces, en este momento, en vez de estar en el momento presente, ahora a ver qué cosa hago de mi vida para estar mejor, para ser más feliz, tengo este proyecto, tengo este otro proyecto, qué es lo que estoy pensando ahora en ese evento que me trajo dolor, en esa persona, en ese amigo que me traicionó, en esa cosa tan terrible que me pasó en la infancia. Entonces, esas son puertas por las cuales se fugan nuestras energías. Y si se fuga nuestra energía, en definitiva, se nos fuga nuestra vitalidad. O sea, perdemos vida y energía en episodios que no están en otro lugar más que en nuestra mente. Porque cuando yo le pregunto a la gente, ok, ¿a usted le pasó algo malo con alguien, con tal persona, o tal evento desgraciado en la infancia? Ok, ¿y dónde está eso en este momento? Está en el pasado, Rodrigo. ¿Y dónde está el pasado? En ningún lado está el pasado. Son recuerdos con los cuales uno conecta en la mente. O sea, el pasado es mente. La mente es una gran herramienta que si tú no la utilizas a tu favor, va a ir probablemente en tu contra. Entonces, todo el tiempo te va a reproducir las imágenes de lo que te pasó. Eso va a despertar emociones. Esas emociones no van a tener buena vibración, porque en este caso estamos hablando de sanar, ¿no? No todos los recuerdos conectados al pasado son negativos, ¿no? Es más, todos los aprendizajes, las cosas buenas, surgen también de aprendizajes hechos en el pasado, ¿no? Pero así como te conectas con lo bueno, que no te va a quitar energía, sino que va a potenciar tu esencia. ¿Y cuál es tu esencia? Tú eres energía, tú eres amor, tú tienes la divinidad, tú eres la divinidad, de alguna manera. Entonces, los episodios negativos simplemente van a drenar tu energía. Y, por supuesto que yo sé que soy repetitivo y digo la misma cosa muchas veces, ¿no? La persona pierde energía, se obsesiona con el pasado y no se le ocurre pensar que requiere un proceso para sanarse, sino que dice, esto me lo están provocando, o me lo han provocado en el pasado, ¿ok? ¿Y dónde está el pasado? En ningún lado. Pero es que me lo provocó otro con brujería, o tal persona me hizo esto, lo otro. Y es uno el que por falta de sanación, por falta de estar en la sintonía correcta, deja esas puertas abiertas, porque a todos los seres humanos nos han pasado cosas malas, pero no todos los seres humanos estamos mirando para atrás. a cada rato pensando en lo que nos pasó, ¿no? Y en vez de tener proyectos en el momento presente, está todo el tiempo fugándose la energía y generando emociones conectadas al pasado, a episodios negativos. No a todos nos pasa, pero sí a todos alguna vez nos ha pasado, por lo menos una vez, en realidad más de una vez, y de manera fuerte. Cuando tú aplicas la ley de atracción, o como tú vibras, tú vas a atraer eventos, personas, situaciones. Si vamos al tema de las emociones, ¿no? Si usted todo el tiempo está generando emociones que tienen que ver con la tristeza, con el rechazo, todas las emociones que tienen que ver con estas fugas energéticas, ¿no? Con esas emociones, que son como bloques con los cuales usted construye una pared, ¿qué realidad usted va a construir? Que, aplicando la ley de atracción, ¿qué usted va a traer a su vida? Va a traer situaciones, personas, eventos, que le van a indicar, en realidad no es que van a ser negativos, van a ser un castigo, sino que le van a indicar, a ver, sane de una buena vez por toda esta cuestión del pasado. Entonces, va a traer eventos que lo van a poner incómodo, la van a poner incómoda, pero esa incomodidad es para decir, bueno, basta, porque en definitiva, el basta lo dices tú. El stop lo pones tú, no lo puede poner nadie. Yo podría decirte, mira, tú tienes que decir, stop a todo este pensamiento obsesivo, no, pero lo tienes que poner tú. Y llegar a eso requiere un proceso de entendimiento, de comprensión, que yo sé que no es fácil de hacer, las personas que quedamos atrapadas a varios meses en el dolor, perdemos, tenemos esta fuga energética, ¿no? Ahora, las fugas energéticas, y esto lo contesté antes, también, tienen que ver con personas que no nos hacen bien y con situaciones negativas, y por supuesto, también brujerías o cuestiones energéticas. Claro que sí, ¿no? Hay personas que son medicina, que tienen una energía sanadora de luz, pero también tú por la vida vas a atravesar con personas que son vampiros energéticos, como le digo yo, te van a vampirizar, te van a sacar la energía, te van a manipular, van a querer utilizarte para sus fines, para sus proyectos egoístas, y ni siquiera saben o son conscientes de que son vampiros energéticos o vampiresas energéticas. Entonces, las fugas energéticas también están por este tipo de situación. Ahora, siempre las fugas energéticas están presentes en la vida de uno porque uno lo permite. Por no ser consciente, por no haber hecho chocoso de sanación, lo cual no significa que uno sea culpable de algo, no, sino que más bien uno tiene el poder de abrir la puerta a lo desagradable, a lo incómodo, a lo que te bloquea como una forma de aprendizaje, y si uno es más consciente, tiene el poder de cerrar esa puerta y de abrir puertas más amorosas, más propiciatorias, más abundantes en la vida de uno. Antes, una persona me preguntó qué es un hombre medicina o qué es una mujer medicina. Para mí es lo siguiente, son personas que han atravesado situaciones de mucho dolor y han hecho aprendizajes que tienen que ver con la humildad, con reducirle el poder al ego, con el amor. Entonces, lo que buscan estas personas inconscientemente o no, es ayudar. Entonces, cuando se acercan a alguien, un amigo, una amiga, o especialmente ocurre mucho con una pareja, este tipo de personas quiere ayudarte. Ahora, porque son luminosas, porque han hecho su propio aprendizaje en función de todo lo que han sufrido. Ahora, si tú dices sintonizo con esta persona que es medicina para mí, este hombre o esta mujer, lo que te guste, no importa. Esa persona te puede facilitar el proceso de la sanación, porque para que las cosas resulten en una pareja, no es que los dos deban ser perfectos y maravillosos y fantásticos, de hecho, espiritualmente o energéticamente lo somos, pero bueno, nos cuesta reconocer nuestra naturaleza. Podemos tener carencias, podemos tener problemas, podemos tener sesgos, porque somos seres humanos, porque hacemos una experiencia humana, pero tú tienes carencia, tú no puedes perdonarte, pasa esto, lo otro que no te gusta y todavía te bloquea, pero de pronto das en la vida con una persona medicina, con la que empiezas una relación de amor. Y tú vas a empezar la relación de amor y vas a tener tu carencia, tu programación es negativa, puede ser que cometas errores, pero la parte ya luminosa en vos está más consciente, entonces te vas a dejar ayudar por la persona, te vas a facilitar la persona tu proceso de sanación y vos también, aunque no parezca, porque a veces la persona que está más mal cree que no ayuda a la persona que está un poquito mejor y no es así, los dos se aportan aprendizaje, los dos se aportan sanación. Entonces, el que es una persona medicina, bueno, llegó ahí después de haber pasado quizá por un estado lamentable, paupérrimo, estados infernales, situaciones de desesperación, pero la persona logró llegar a su centro a entender cuál es la misión suya en la vida, supongamos que ayudar, ayudar, amar, evolucionar, entonces te encontró a ti, entonces tú vibras mal, te han pasado un montón de cosas malas, como todos los seres humanos, que acá nadie es perfecto ni lo va a ser tampoco, por lo menos no en este plano, es muy difícil eso. Entonces, tú crees que no puedes ayudar, pero claro que tú vas a ayudar y facilitar a los procesos porque todo está en una constante evolución. Entonces, esas son las personas que yo defino que son medicina, ¿no? Lo que pasa es que si uno no está en la sintonía, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces sucede que aparecen en la consulta mujeres que dicen perdón que miro para esta cámara de YouTube y para acá de Instagram. Muchas veces aparecen mujeres que dicen, mire, he hecho lo imposible por ayudar a mi pareja. Hice terapia, hice esto, hice lo otro, lo ayudo, lo empujo hacia adelante para que busque trabajo, para que haga las cosas bien. Entonces, ahí tenemos una mujer quizá medicina, ¿no? Pero si el hombre no reacciona, también es un aprendizaje. También es un aprendizaje. El hombre no reacciona, la va a joder, va a joder la relación y después con el tiempo se dará cuenta, uy, perdí esta mujer, esta mujer vale su, perdón, su peso en oro, no, mejor dicho, su peso en diamante y te quedas corto. Era la persona para vos, pero justo vos no estabas en sintonía. Entonces, bueno, hay que intentar que esto no vuelva a pasar en la vida porque oportunidades en el amor no se dan 100, ni 50, ni 20, se dan 2, 3, 4, 5, 1, ninguna, en algunos casos ninguna. Yo vi gente que pasó por la vida sin amar, sí, sin conocer el amor de pareja, a eso me refiero. Por ahí otros amores, sí, pero no el amor de pareja. Y de pronto esta mujer que era medicina, que estaba más evolucionada, que puso un montón de esfuerzo en función de ayudar, de salvar, porque siente que su misión es esa. Y no puede evitarlo, ¿no? Hay personas que tienen esa compasión en el buen sentido, compasión, compasión no de lástima, sino que un deseo genuino de dar amor universal, de ayudar a elevar a las personas, ¿no? Entonces, funciona en la vida en ese nivel, siempre ayudando. Y no lo puede evitar porque es su naturaleza, porque, digamos, está vibrando en ese nivel, pero también tiene que hacer un aprendizaje. Si yo doy, 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 y la persona cada vez que yo doy no lo recibe y me hiere, entonces vuelvo a dar y me hiere, y vuelvo a ayudar y me hiere, y vuelvo otra vez a hacer otra cosa y me hiere, entonces el aprendizaje es también para la persona que está más elevada y que es una persona medicina. Hay personas que no quieren ser ayudadas, que no son conscientes de la ayuda. Si se pudiera ayudar a todas las personas, bueno, de hecho sí se puede ayudar, ¿no? Pero me refiero a los procesos mágicos, ¿no? Si se pudiera ayudar a todas las personas a tomar la decisión más amorosa, ¿no? Todo el tiempo suponiendo que uno entienda cuál es la decisión más amorosa, todos los procesos resultarían exitosos, ¿no? Pero nadie puede hacer el trabajo espiritual por otro. Uno puede propiciar, uno puede facilitar, uno puede proponer, pero tú puedes proponer y te recibes un golpe. Tú puedes propiciar el amor y la ayuda otro golpe más. Tú haces las cosas bien y acompañas a la persona y la escuchas y la comprendes, entonces recibes otro golpe en el sentido que la persona no responde. Bueno, ahí tú tienes que hacer un aprendizaje. Que esa persona no es que es mala, no está preparada para sanar, no está preparada para elevarse, no puede hacerlo, no es mala y todos hemos estado en toda esta fase que digo yo. En algún punto no hemos estado preparados para entender determinadas cosas, después la misma vida, la misma experiencia nos llevó a hacer el aprendizaje y nos permitió evolucionar y subir, supongamos, si lo queremos hacer algo gráfico, subir un escaloncito más hacia, no sé, hacia dónde usted quiera decirle, hacia el ser, digamos, hacia la presencia, hacia Dios, hacia ser seres humanos más iluminados, más amorosos, bueno, damos un pasito hacia adelante. Y hay personas que están dando el pasito, lo que pasa es que están bloqueadas mucho tiempo y es su tiempo, es su proceso que es distinto al tuyo. Entonces, a veces dos personas pueden sentir algo muy potente, muy intenso, pero están en tiempos distintos. Una ha madurado, una es, por ejemplo, una mujer medicina que quiere ayudar, que quiere sanar, que tiene empuje, que es independiente, que es luminosa y el hombre está aplastado, no sabe qué quiere, es infiel, se siente rechazado, no merecedor, ese es un ejemplo, que es un ejemplo que en mi trabajo se ve todos los días, en los trabajos que hacemos las personas que hacemos esto, esto lo vemos todos los días, en hombres y en mujeres, ¿eh? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de todos los días. Entonces, las dos personas pueden sentir algo intenso, pueden sentirse como, no sé, como hermanos espirituales o almas gemelas o llamas gemelas o que ya tienen un conocimiento previo en esta vida, pero la relación no funciona porque están en tiempos evolutivos distintos. Entonces, tú quieres blanco y yo quiero negro, pero yo quiero negro porque yo ya pasé por ese camino y me doy cuenta que vamos a perder el tiempo, uno o dos años en algo que no va. Entonces, yo quiero este tipo de relación, una relación de calidad, no desgastarme en una relación que no funciona. En cambio, la otra persona dice, no, yo veo que es blanco o que el camino es este porque yo lo creo así. Y, claro, la persona que es más cerrada no puede ver otro punto de vista más que el propio. Entonces, a veces puede haber un gran amor, pero si los dos no saben ayudarse o uno no está receptivo a la ayuda, la relación no va a evolucionar al punto donde uno quisiera tener una relación. Uno quiere tener una relación con alguien de amor en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. No una relación donde en la palabra se habla de amor, pero después en los hechos el amor no se ve por ningún lado. Al tarotista, este Alejandro Jodorowsky, que es un genio del tarot, una vez una persona le preguntó que le eche la carta de tarot para saber si alguien la amaba, una mujer preguntó esto, si ese hombre la amaba. Él le dijo no vale la pena y no le tiró las cartas. Eso quiere decir que lo que lo que estaba diciendo Jodorowsky es que uno mismo tiene que responder esa pregunta. Si tú trabajas un poquito, pones los pies sobre la tierra, entiendes un poquito quién eres, hacia dónde vas en la vida, no hace falta ningún tarot, uno mismo se da cuenta. Uno percibe a la persona y dice esto es el amor. No hace falta que me lo confirme ni este, ni el otro, ni Juan, ni Pedro, ni Rodrigo, ni María, ni este, ni el otro. Yo sé lo que es el amor. Y las personas que quizá aman en un nivel tóxico van a hacer este ejercicio y van a decir esto es el amor. Y justamente es eso para una persona que quizá está un poco tóxica, un amor en ese nivel y es su verdad y quizá es una verdad distinta. La mía seguramente, porque para mí el amor puede ser otra cosa distinta. Pero es su verdad y es la verdad que tiene que experimentar. Entonces dirá esto es un amor y ¿qué sucede en la relación? No, celos, manipulación, me hace sentir culpable, me baja la autoestima. Si no digo lo que quiere él entonces me hace sentir una mierda y así nos pasamos la vida. Pero el sexo es bueno, nos amamos, sentimos algo, una conexión espiritual y bla, bla, bla. Bueno, por ahí para mí eso no es el amor o el tipo de relación que experimento yo, ¿no? Pero bueno, es la verdad para la persona. Para la persona es ese el amor y no puede tener en otro nivel, en este tiempo, otro amor más que ese. Y si dos personas se juntan en ese nivel y empiezan una relación, bueno, tendrán buenas, malas, tendrán mucha manipulación, algo tóxico, algo de bienestar y pasarán más o menos la vida así hasta que uno de los dos pega un salto cuántico y dice no. Está bien, pasamos cosas lindas, cosas feas, pero ya no quiero esto. No, no me veo toda la vida viviendo este tipo de relación. Entonces, ahí la persona pide un tiempo que también puede ser tú, puede ser tú el que se da cuenta de eso y dice, bueno, quiero otro tipo de relación. Me doy cuenta de algunas cosas. ¿Por qué? Porque evolucionamos. Porque las energías, la conciencia, está en movimiento. No es que somos sólidos como roca, claro, nos percibimos sólidos y creemos que no cambiamos, no, pero estamos en movimiento. Nuestra célula está en movimiento todo el tiempo, nuestra energía, cada momento, nuestro pensamiento, está todo en movimiento. Lo mismo una relación de amor, nunca es igual. Un día, de otro día. Tú te despiertas por la mañana y construyes la relación. Tú te despiertas por la mañana y tuviste 40 años de relación hermosa, pero cometes 3, 4 locuras, pierden los 40 años. Y por supuesto, yo he visto gente hacer tonterías, ¿sí? Y en 10, 15 días, destruir relaciones de 10, 20 años por hacer tonterías. Tonterías que, al no saber sanarlas o al no saber disculparse, al no saber volver atrás, mantenerte en una posición de orgullo, cada vez la pelea es más grande, cada vez la agresión es más grande y se termina destruyendo todo y ninguno de los dos entiende. ¿Y por qué pasó? Y bueno, quizá tenía que pasar, quizá la relación no daba para más, la vida te da la oportunidad de empezar. Y, pero estoy viejo, Rodrigo, ahora como me dijo una mujer que tenía hace unas semanas que tenía 67 años. Bueno, es que no hay que esperar hasta el final del cuento para tomar algunas decisiones. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Pero si usted espera hasta el final del cuento para tomar algunas decisiones y las cosas pueden ser más complicadas con respecto a empezar una vida nueva, enamorarse, entonces las decisiones hay que intentar tomarlas cuando uno empieza a percibir que las cosas no van. Exigir cambios, buscar cambios, intentar hacer movimiento para que la persona se haga consciente, pero si tú insistes, ¿da resultado? Fantástico. Tú insistes, ¿no da resultado? Bueno, quizá hay que pensar en la posibilidad de que la persona no pueda cambiar y la calidad de relación que tú estás viviendo que a ti no te alcanza no puede ser diferente. Y entonces le podés dar un tiempo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, pero si ahí la persona no cambia, ahí hay que tomar decisiones. Si no, te vas a pasar años en situaciones de bloqueo, en situaciones donde no sos plenamente feliz por ahí tenés algún rato o un momento de felicidad, de alegría y va a transcurrir toda la vida así. Uno elige, uno elige. Y quizá después de años se te fue la vida porque esta mujer que me decía con 67 años eso sintió que se le fue la vida en una relación que al final él se fue y se fue con una chica de 20 años más joven. entonces es como que uno tiene la sensación de que vivió un engaño que por supuesto que el engaño uno se da cuenta que no es que empezó el día que te dejó sino años atrás cuando las cosas dejaron de funcionar pero uno quedó con alguien por costumbre, por seguridad, por comodidad porque envejecía y claro, uno se vuelve más viejo entonces siente que tiene menos poder de seducción, de conocer a alguien entonces te quedas hipnotizada en una relación o en una comodidad que en vez de hacerte bien te hace un daño. Una persona me dijo y usted habla siempre de estos casos lo que pasa que hablar de los casos donde hay un retorno de pareja ese éxito es fabuloso me parece como muy obvio yo no me da para hacer todos los días 3, 4 videos como hago yo hablando siempre de lo mismo entonces trato de hablar de otros temas a los cuales yo siento que ayudan mucho porque hay muchas personas que tienen problemas de sanación o problemas de que están bloqueadas o como empecé diciendo en este video o que se les se les fuga la energía en algo que les pasó en el pasado lo que sea no solo un problema de pareja alguna situación traumática en la infancia no sé algo malo que les pasó un bloqueo donde nada les sale bien y la persona a partir de ahí nunca anduvo bien en la vida entonces las personas necesitan encontrar soluciones y a veces las soluciones no son las que uno cree ¿no? uno yo todos los días lamentablemente no puedo poner mi whatsapp con los mensajes que me dejan pero por una cuestión de respeto pero ahí se vería que todos los días la persona pide la misma cosa y dicen lo mismo y no hace falta ser un gran vidente para dar la respuesta con sinceridad porque es todos los días lo mismo todos los días la persona cree que el retorno de pareja es lo que le va a dar la felicidad y que alguien le hizo brujería todos los días lo mismo yo lo escucho 10, 15, 20 veces por día y a veces me parece muy lamentable que las personas no puedan pensar más allá más allá con respecto a que puede haber otras causas que son las que yo explico porque si no recaemos siempre en lo mismo y con esto no estoy negando la brujería las energías los bloqueos energéticos y empecé hablando de eso lo que pasa que tienen distintas índoles los bloqueos energéticos la pérdida de energía o se perdió el amor en una pareja tienen distintas causas ¿no? supongamos que tú eres un hombre que esto es muy común que para mí sucede mucho en países donde los hombres son muy machistas por ejemplo México la comunidad latina en Estados Unidos ahí yo lo veo mucho hombres machistas que no se ponen en la piel de la mujer que no la escuchan que no le pueden transmitir lo que sienten entonces creen que una relación con una mujer es esto y la mujer ama y tolera y perdona lo cual es un error y sigue adelante y sigue y habrá momentos felices momentos de infelicidad siempre falta algo en la relación porque si tu compañero no te escucha no se pone en tu piel solamente te dice que te ama y te ama pero te ama en ese nivel en algún momento tú vas a sentir que algo te falta que algo no está funcionando y de pronto ese hombre inestable que actúa como actúan todos los hombres de su familia es infiel total dice total vuelvo me va a perdonar no son ni siquiera muy conscientes ese tipo de hombre que actúa así entonces tú dices ¿cómo puede ser que él cambió de la noche a la mañana? no es que vos no estás entendiendo con qué persona has estado desde el primer día de la relación hasta hoy y eso pasa por desconocimiento no porque le ha pegado una brujería en las últimas 24 horas no sino que la persona venía siendo ya en la misma relación de una manera tal que la historia no podía terminar bien y en algún momento te iba a entrar en crisis porque un hombre que cree que puede hacer cualquier cosa ir, venir ser infiel no porque mi papá lo era porque mi papá actuaba así porque mi papá no hablaba de lo que sentía porque mi papá no le preguntaba a mi mamá cómo se sentía y hay hombres que están criados de esa manera que creen que pueden hacer cualquier cosa y que van a volver y tú te tienes que comportar como una terapeuta y como una madre y decir todo que sí entonces claro las mujeres a veces eso no lo entienden entonces dicen el cambio de la noche a la mañana no ha sido el mismo lo que pasa es que ahora manifestó algo que lo viene manifestando desde el primer día pero que tú no te das cuenta porque tú lo has idealizado y has visto lo bonito nada más entonces yo entiendo que cuando uno ama a alguien ve lo bonito pero amar a alguien es ver la luz pero también la oscuridad entonces tú amas a la persona sabiendo que tiene esta luminosidad pero que tiene tales carencias tales defectos tales programaciones negativas entonces tú lo ves y lo vas a ayudar pero resulta que en las últimas 24 horas descubriste que él te dejó de amar o no te ama bien o se rompió el circuito energético y todo va mal por una brujería pero no te has dado cuenta la calidad de relación que ha llevado los últimos 3, 4, 5, 10 años con la persona esta claro cuando pasa esto la persona me dice pero usted no sabe Rodrigo al principio tú eras maravilloso fantástico es que los principios suelen ser maravillosos fantásticos muy pasionales con mucha energía sexual especialmente los primeros meses hasta que se empieza a manifestar la persona como es supongamos machista cerrada no sabe hablar de las emociones no sabe hablar de lo que siente no te pregunta qué siente pero ahí en algún punto usted se lo empezó a aguantar se cayó la boca por amor se lo aguantó y lo que pasa hoy son consecuencias de eso es consecuencia de eso lo que sucede hoy no puede ser tiene que ser la brujería porque esto de la brujería es una constante nosotros estamos en un ecosistema energético la pareja es un sistema de energía entre dos personas supongamos incluidos los hijos tu hogar si hay amor y todo está en equilibrio eso es un circuito energético potente fuerte no te lo va a destruir ninguna energía de baja vibración como las brujerías y menos las brujerías tontas que se ven en youtube pero la gente cree que sí desde el momento que lo crea tú lo estás recreando con la mente tú le estás dando poder a energías que no tienen ningún poder si tú estás bien si tú si tú dices ok ahora me doy cuenta de todo esto quiero que él sea distinto bueno empieza por cambiar tú puede ser que él cambie puede ser que él cambie pero tú tienes que tener la actitud correcta la actitud correcta no es intentar arreglar estos problemas en 5 minutos si hay brujería la brujería ok puede haber porque de hecho toda la gente carga brujería especialmente trabajo de magia negra son los más solicitados y por lo que la gente paga más dinero por lo tanto cada vez va a haber más en este mundo de crisis de pandemia va a haber más brujos y falsos brujos que vendan trabajo de magia negra porque es lo que más compra la gente porque es lo que más consume cuanto más desequilibrar está más trabajo de magia negra hace más dinero está dispuesto a pagar claro que existe todo eso pero esas energías de baja vibración van a entrar en nuestro circuito energético personal de la pareja si estamos mal entonces como yo explico el problema siempre empieza en uno uno está mal entonces vas a estar vulnerable a que te pegue un virus y que te afecte gravemente porque van a bajar las defensas de tu organismo porque te vas a conectar con emociones como la tristeza estás mal te va a pegar la brujería o te van a pegar o te van a afectar más otras energías negativas porque tu energía empezó a bajar porque tus emociones están en un plano más bajo vibrando y estas son cosas que nos pasan a los seres humanos son normales ahora esto pasa porque uno está mal o uno está pasando una crisis un problema de desarmonía lo que sea pero empieza en uno el problema el problema nunca empieza con la brujería por eso la gente cuando a veces dice sinceramente no tengo más gana de hablar del tema porque es todos los días lo mismo como dijo Rayado repitiendo esto y todos los días ahora mañana a la mañana yo abro el teléfono y tengo alguien que me dice Rodrigo escúcheme me llevaron a mi marido con brujería y vio los videos míos no si los vi todos bueno hay 7000 videos dice que los vio todos y me pregunta esto yo entiendo que no es fácil de captar o de comprender nunca el problema es la brujería la brujería es una consecuencia de estar mal energéticamente emocionalmente porque somos energía entonces otras energías nos van a afectar pero si nuestra energía está alta no te va a afectar o en todo caso no te va a afectar gravemente una energía que vibra abajo entonces hay que empezar a pensar las limpiezas desde uno en vez de decir no quiero hacerme una limpieza y una protección para quitarme los muertos que me han pegado y yo digo antes de hacer todo eso o haciendo todo eso no está bien hace todo eso ok está bien pero empiece a trabajar a ver su fortaleza interior sus emociones toda esta cuestión de la sanación que explico yo y si quiere acompañarlo por la limpieza por la protección por un talismán me parece muy bien o reiki o sanación pránica o con una sanación con péndulo péndulo hebreo magia limpieza lo que está bien lo que usted quiera pero también trabaje el interior porque por algo lo afectó tanto no sé un trabajo de brujería o la energía de una persona envidiosa o simplemente una persona chismosa a la cual usted le atribuye un poder de envidia enorme y no o sea yo entiendo que la gente envidiosa tiene a veces tiene mucha energía puesta en joderte la vida pero suele ser más el poder que le atribuimos que el que tiene esa persona envidiosa y a veces las personas envidiosas lo único que tienen es simplemente generar chismes hablar mal de uno aparecer por redes sociales intentar que la imagen de uno se destruya intentar hacerle sentir a tu círculo de amigos o amistades que lo que tú tienes no te lo mereces que no vales etcétera etcétera que no sé que eres un farsante que no mereces la persona envidiosa quiere atacar eso la imagen te quiere hacer sentir que tú no mereces que te vaya bien en lo que hagas en la vida pero si usted le da poder a una persona que está completamente desempoderada el problema es usted el problema no es el envidioso es usted que le está dando el poder a una persona desempoderada por una persona empoderada no tiene tiempo ni energía para estar jodiendo de la vida a nadie y menos con cuestiones energéticas que cuesta mucho dinero porque la magia real negra cuesta mucho dinero no cuesta 50 ni 100 dólares cuesta mucho dinero entonces una persona envidiosa desempoderada usted le está dando poder está diciendo no es ese es el que es mi suegra es mi cuñada es este el otro que tiene una envidia bárbara entonces se me rompió el carro me pasó esto perdí el trabajo y mi marido se fue mire su marido se fue no por eso entonces pero se rompió el carro y se rompen todos los aparatos electrónicos de la casa y eso es rarísimo Rodrigo sí pero también tiene que ver con la energía desequilibrada en un lugar donde hay una ruptura de pareja o donde se atraviesa un dolor muy potente muy fuerte o la muerte de una persona entonces cuando te pasa algo tan fuerte tan movilizante energéticamente todo el lugar está sobrecargado está mal el lugar la casa entonces lógico tú prendes el televisor se quema tú toca la luz se explota el bombillo tú agarras el carro te pone nervioso manejando chocas y nunca chocaste en tu vida claro que es una cuestión energética pero no necesariamente hay que verlo como el producto de una envidia un entierro en el cementerio o los envidios es uno mismo que está desequilibrado está desequilibrado y nadie puede estar equilibrado si se produce una ruptura amorosa o si te acaban de echar de tu trabajo entonces enseguida en vez de decir es injusto que me echaron de mi trabajo es injusto que mi pareja me dejó o es injusto que me pasó esto piense si usted no tiene responsabilidad en lo que en lo que le ha sucedido porque si no hacemos la magia para gente tonta la magia para gente tonta es decirle a toda la gente lo que quiere escuchar para gente mensa entonces uno dice todo lo que la gente quiere escuchar entonces la gente dice usted es una buena persona usted es bueno el culpable siempre es el otro lo digo sí usted lo está diciendo bien pero yo digo cuando uno quiere lograr un poquito más inteligencia emocional se mira uno mismo y dice a ver ok esta persona me jodió la vida este prometió el amor se fue me echaron del trabajo me pasó esto lo otro pero cuál podría ser también mi responsabilidad en todo esto cómo era mi energía cuando yo iba al trabajo cuando hablaba con tal persona cuando hacía esto lo otro y muchas veces descubrimos que quizá no hicimos las cosas de la mejor manera la hicimos mal lo cual no es que nos haga culpables sino que bueno no tiene que llevar a pensar a ver bueno cometí estos errores ¿qué va a hacer? ya está ahora hay que intentar arreglarlo para digamos evolucionar para ir para adelante para abrir otras puertas no quedarme no quedarme en esto pero yo el tipo de trabajo que intento hacer es ayudar a la persona a ver no simplemente pasarse en un trabajo de magia culpando a los demás ni tampoco culparse a uno mismo que de poco sirve sino intentar ver a ver yo me equivoqué en esto mi ex pareja el otro hubo mala onda en mi trabajo pero no es que todos sean malos quizá mirate vos como vos estás actuando si vos vas a tu trabajo y percibís a todos como enemigos como mala gente como chismoso quizá energéticamente vas con una actitud que lo único que va a despertar es ataque es guerra porque tú vas con esa vibración claro a veces es difícil que la persona diga no es así yo fui con la mejor onda y toda la gente con mala onda o tal o cual persona contra mí de la nada Rodrigo si también hay gente hija de puta en la vida es así es así hay gente jodida que se comporta mal porque se le ocurre porque se levantó con el pie izquierdo porque hay frustración pero usted no se transforma en lo mismo no le gusta a esa gente usted no se transforma en lo mismo y para no transformarse en lo mismo uno tiene que mirarse a uno y decir bueno a ver me pasó esto y lo otro ¿cómo está mi energía? en vez de mirar la energía ¿no? decir bueno es brujería dígame si es brujería o no dígame si me hicieron un trabajo dígame si tal persona me envidia dígame esto siempre analizamos la energía afuera pero ¿cómo está nuestra energía? no está mal porque estoy en un momento de tristeza pero ¿cómo ha estado los últimos seis meses mi energía? ¿con qué pensamientos he conectado yo? ¿cuáles fueron tus pensamientos los 20-30 pensamientos de todos los días que se repiten en todos los seres humanos en los últimos seis meses? y ahí está la respuesta de cómo está nuestra energía si hay guerra si hay conflicto si en la mente hay problema hay rechazo no hay aceptación no hay paz no hay perdón y hay guerra y por supuesto habrá palabras positivas en tu mente y emociones positivas ¿no? porque nadie puede ser completamente negativo ni completamente positivo ¿no? o luminoso por lo menos yo no lo he visto ni una cosa ni la otra pero si tú tienes 80-90% de carga negativa o 50% 50% es mucho registra todos tus pensamientos a lo largo del día los 20-30 pensamientos si son de conflicto el 50% vos pensá que transcurrís con la mitad de tus pensamientos diarios en conflicto con otras personas y eso va a mover la energía tuya la va a transformar si vos te repetís 50 veces por día que alguien te arruinó la vida que alguien es esto que alguien es lo otro que te envidia es que vos mismo vas a generar un rechazo hacia esa persona un movimiento de energía negativo y vos te vas a descontrolar energéticamente por supuesto que tampoco estoy diciendo bueno alguien te hace daño entonces tú te tienes que hacer el tonto y sonreír no yo no digo eso pero la actitud de ataque constante de no mirarse a uno mismo de estar funcionando en un nivel 50% de pensamiento de emociones en el conflicto en el odio en el rechazo en la pelea en hacer sentir mal al otro en sentirme mal yo si ya hay un nivel de pensamiento que va por ese lado de que nos sorprendemos que la cosa vaya mal en lo energético de que nos sorprendemos bueno hasta acá llega la salida en vivo espero que haya sido de utilidad